Un camión que transportaba verdura perdió el control y volcó sobre la ruta al Pacífico. Uno de los tripulantes resultó gravemente herido. El kilómetro 23.5 de la carretera al Pacífico rumbo al sur fue el escenario de un aparatoso accidente. Según elementos de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, el conductor del camión perdió el control en una de las curvas, haciendo que el automotor volcara. El impacto contra el asfalto fue tan fuerte que el furgón se destruyó, dejando verduras como tomates, chilepimiento, elotes, papas y lechugas sobre la cinta asfáltica. El accidente se registró a eso de las 2 de la madrugada. El ayudante del piloto resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial. La pronta reacción de los elementos de la Policía de Tránsito hizo que una grúa remolcara el camión y se liberara la vía. En el lugar quedaron algunas verduras en buen estado que desde luego fueron aprovechadas por personas que transitaban por el sector. El tomate que quedó tirado en el lugar fue aprovechado por decenas de personas que sin pensarlo dos veces vieron que la mercadería se encontraba en buen estado y las recogieron. Con imágenes de Brandon Galeano reportó Alfredo Mendoza.